Hola, mi nombre es Joao Japura y soy trabajador del Banco de la Nación. Cada vez que vengas estamos aquí para ayudarte. Hoy nos encontramos con la señorita Isabel Concha en la agencia Zárate de San Juan del Urigancho. Ella vino a pagar un duplicado de DNI y gracias a uno de nuestros canales alternos, como el agente multirred, pudimos ayudarla para que no espere mucho. Puede acercarse a nuestro agente, si deseo usted le puedo acompañar. ¿Seguro no voy a perder mi cola? No, no se preocupe, el trámite va a ser súper fácil y es lo mismo que pagarlos en nuestras agencias del Banco de la Nación. Yo me pido, yo me pido pagar el diputado de DNI. Disculpe, ¿esto no me va a generar un cobre adicional? No, para nada. 21 soles de ahí lo tramita por internet. No se preocupe, señorita, porque a nivel nacional tenemos miles de agentes multirred y todas las operaciones son sin ningún cobro de comisión. ¿Algo más que podamos atenderla? Si tenía una consulta, ¿en qué trámites más podría realizar este accidente? Las operaciones que puede realizar son retiros, depósitos, transferencias con tu tarjeta de débito del Banco de la Nación, la tarjeta multirred, y también puede gestionar con tu tarjeta de crédito Mastercard del Banco de la Nación. Y puedes hacerlo fácilmente aquí, bastante rápido, bastante seguro y nosotros podemos certificar eso. Hola, soy Isabel y gracias a los trabajadores del Banco de la Nación pude realizar el pago del duplicado de mi DNI. ¡Yo sí pude!